9.30, vámonos ahora con la cuenta regresiva. Leslie Moscoso nos habla sobre la llegada de su bebé. Se emocionaron al ver las primeras imágenes de su hijo. Leslie Moscoso y Luis Sánchez dejaron caer algunas lágrimas cuando su pequeño se movía frente a la pantalla en la ecografía 3D que se realizó el artista. Es más grande de lo que debería ser para el tiempo que tiene. Y está bien gordito, así que ya me han dicho que trate de comer mucho menos para que no sea un bebé tan grande y pueda hacer un parto natural. Ya van 7 meses, ¿no? Sí, ya a punto de cumplir los 7. En realidad faltan días y, pucha, esperando que pase ya rápido el tiempo porque cada día la de arriba pesa más y es un poquito grande. Bueno, gracias a Dios todo está muy bien. Disfruta de ser consentida por su pareja y su inquieta pequeña. La fresa con leche. El jugo de fresa con leche. ¡Ay, esa era mío! Fresa con leche, ¿no? Y fruta. Leslie volverá a cambiar pañales luego de 8 años. Su pequeña Maile anda al pendiente de su futuro hermanito y hace algunas inesperadas revelaciones para la pareja. Sí, la estoy esperando. Está esperando, está bien, ¿no? De hecho, ¿te da un poquito de celitos? No, tranquila. La verdad, un poquito. Un poquito. Es normal, ¿no? Pero ya... Bueno, si fuera mujer ya no tenía porque yo... Ah, tú querías una hermanita. Sí. Ah, ya. Pero ahora ya tienes un hermanito. Si fuera mujer te hubiera quitado tu vestido... Ay, si me hubiera quitado mamá, yo le sacaba la michi. ¡No! No. Si es tu hermanita, no. Tu hermanito ahora te va a cuidar. Tú le vas a cuidar a él y ahora él te va a cuidar a ti. Pero ahora tu hermanito te va a sacar la michi cuando tú te portes mal. ¡No! No. Han decidido hacer empresas juntos. En breve lanzarán una productora de shows infantiles donde no descartan participar. Estamos en todo el proyecto. Si Dios quiere ya este mes sale todo ese evento show infantiles. Y nada, estamos con todos los proyectos. Ya estaremos yendo a los canales a hacer nuestra respectiva promoción. Pero sí, es algo de los dos, ¿no? Yo igual sigo con la orquesta de los cómplices de la salsa. Estamos todos los jueves en Vudú de Miraflores. El parto de la guapa Leslie está previsto para los primeros días de diciembre. Lucianito llegará a complementar el cálido hogar de los Sánchez Moscoso. Luciano. Luciano. Te queremos mucho. Queremos mucho. Y estamos esperando tu llegada. Y estamos esperando tu llegada. Un besito. Un besito de Luis y Maile. ¡Qué linda! Maile, qué linda, Maile, qué linda. Besos, bendiciones para toda la familia Nueve Eco.